... En este caso de Covía me hace un poder más directo, más nacional en el sentido de identidad nacional y se apoya en organizaciones de base, porque tiene una estructura más fuerte de base. Nosotros se apoyan en superestructuras, en organizaciones más de... ...a la fe. Bien, ahora, pero quiero hacer un ejemplo que te explica algo. Fíjense que si ustedes, sin conocerlos mucho, ¿ustedes se hubiesen imaginado que Manuel iba a estar acá en el extremo? No, no. ¿Te costó mucho reconocerlo? No, ¿verdad? Fíjense bien, los de Anita, se costó mucho en el... No enfatiza en la ley que se está solicitada, sino que busca abordar el conflicto desde el trauma estructural, desde el sistema, de los factores que no se ven, que están ocultos. ¿Dónde está la mano de la señora que está entregada? ¿Dónde está la mano de la luchadora? ¿Dónde está la mano de la luchadora? ¿Dónde está la luchadora? ¿Dónde está la luchadora? ¿Dónde está la luchadora? ¿Dónde está la luchadora? ¿Para dónde va a buscarla? ¿Para otra, hermano? ¿Para otra, hermano? No se le mira, ¿de dónde se le pierde? pero esa mano taxidumotada esa mano taxidumotada bueno, ¿que? ¿porque? oye, oye, oye oye, oye, oye oye, oye oye, oye 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 mi nombre es Juan Rubiero eh nunca pensé ser policía pero cuando eh he trabajado dentro de la policía he aprendido realmente ser policía es uno de los aspectos bueno yo soy policía porque por una razón histórica política podríamos decir y este me siento muy orgullosa de pertenecer a a la institución policía 3 su comisionada Dora del Carmen Santeliz Casco trabajo en el departamento de la Secretaría Ejecutiva de Madrid para mí este es importante este posgrado porque he adquirido conocimientos del resto bueno mi nombre es René Gregorio Sosa Blandón con mis 9 años de estar en la institución policial he tenido una experiencia muy interesante ya que he logrado concebir otro aspecto de la vida como es estar en el tema de la seguridad del país desde el ángulo policial Magdalena Cruz ser policía significa para mí un trabajo de mucha importancia porque nos relacionamos con la gente y tenemos muchos resultados buenos de trabajo el posgrado me pareció excelente aprendimos muchas herramientas para aplicarlas en la práctica para unos mejores resultados los estudiantes queríamos agradecer a la doctora Soyla América al doctor Araica toda toda la transmisión de conocimiento que nos han brindado y para mí de lo personal desde mi se lo se lo he comentado a ustedes que para mí era un honor conocerla personalmente y ahora que nos retiramos es un placer haber compartido con usted y haber aprendido yo pienso que para nosotros ha sido una experiencia que nos va a permitir identificar los problemas sociales humanizarnos más devolver con sensibilidad y humanismo hacia la población todo este conocimiento y ya hemos asumido el compromiso por lo menos los personal de convertir en los apoyadores de estos temas que son nuevos pero que ya los hemos practicado mucho sólo queremos decirles pues de que el compromiso va a ser permanente y eterno porque por mi parte yo de manera voluntaria me ofrezco para apoyarlos en lo que me alcance porque yo creo que para todos he conocido que mi vocación de maestro impulsa a querer aprender más y sobre todo pues a enseñar y a brindar un poquito de conocimiento para renovar como aprendimos el día de ayer renovar el espíritu de las personas que son víctimas de algún problema de esta sociedad muchas gracias esperamos volvernos a ver la residencia la residencia yo sólo quiero reconocerles a Juancito pues y a María Alicia por toda la ayuda que han estado detrás no están visibles pero allá han estado y sepan que ellos están allá también las puertas del 6 están abiertas yo mejor no hablo porque soy muy emotiva y tengo problemas de despegue entonces mejor los como está bueno está bueno a nosotros un placer también haber compartido con ustedes todos son maestros no crean que nosotros hemos sido los expertos compartiendo conocimientos decía Soy la América que hemos aprendido tanto de la mística policial de la mística institucional a tal manera de que yo he cambiado el concepto que tenía de la policía llegando con ustedes y aguantándonos y para mí eso es un un aprendizaje imbocable imbocable no, no es el sentido de de la ovedera y todo eso pero pero estoy más consciente de del aporte que ustedes hacen a la sociedad y de cómo trabajando con las uñas han logrado hacerse un lugar en historia y yo creo que que el ofrecimiento que he dicho bolsé anoche en una sala para la policía es una conquista pues de ese esfuerzo que ustedes han han logrado quiero que sepan de que a la fundación 6 ancho en su capa que está abierto pues para ustedes que se sientan parte de la familia de la fundación que podamos repetir la experiencia en otro momento y de otra manera pues tengan la seguridad que lo vamos a hacer nada más que no traigan motetes en la bolsa para que haya malas interpretaciones y esto que se perdió ayer lo de la apuesta y se quedó con la duda y se quedó con la duda y se quedó con la duda